Bueno chicos, bienvenidos a otro vídeo de símbolos matemáticos, el vídeo número 16, vídeos cortos, ya lo he explicado 16 veces, en el que solamente nombro qué significa cada uno de estos simbolitos, nada más, no explico qué quiere decir cada simbolito, ni para qué se utiliza, porque si no se agrandaría mucho el vídeo, ya lo haremos en otro vídeo, ¿vale? El primero, como podéis ver, los tres son logaritmos, espero que hasta ahí lleguéis, pero el primero se le llama y es conocido como el logaritmo decimal, ¿vale? Cuando está así, log, sin ninguna base definida, se interpreta como si fuese logaritmo en base 10, ¿vale? Muy importante, muy importante, por cierto, los ordenadores, el log, lo interpretan como este logaritmo de aquí, como el logaritmo neperiano, ¿vale? Que ya lo he dicho, pero, este de aquí, el logaritmo que pone en base a, pues significa tal cual lo que he dicho yo, logaritmo en base, o de base, quiere decir lo mismo, en base a. Esta a puede ser 2, 3, 5, 9, 79, pi, lo que queráis. Y luego tenemos aquí el logaritmo, el primer logaritmo de todos, que es el logaritmo neperiano, que tiene nombre de marciano, pero sí, pero se le llama logaritmo neperiano, y es un logaritmo en base e, el número, el número irracional que os dije en uno de vídeos antes de un vídeo anterior, que os lo refresco, es aproximadamente, es aproximadamente 2,7, 18, y no me acuerdo de más decimales, pero por ahí, 2,7, ¿vale? Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, 3 simbolitos muy simples, nos vemos en el próximo, un saludo a todos.